¿Cómo se siente siempre vivo? ¡Reggae! Búscalo y vivirás Dice Búscalo y vivirás En medio de este mundo Búscalo y vivirás Vivirás, vivirás Búscalo y vivirás En medio de la muerte Búscalo y vivirás Viviendo en este mundo Donde nada es verdad Tan solo es Vejismo, nada más Voy Es preciso que tú busques Al que te puedes salvar Escucha bien Búscalo y vivirás Búscalo y vivirás Dígalo conmigo En medio de este mundo Búscalo y vivirás Eso es Vivirás, vivirás Búscalo y vivirás En medio de este mundo En medio de la muerte Búscalo y vivirás Amor Búscalo 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 No mires en los hombres ni en su religiosidad Solo hay un camino hacia allá El amor Y es la hora en que tú sepas que todo es falsedad Todo es falsedad Babilón ya caerá Sí, 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 caerá Búscalo y vivirás Dile conmigo, eh En medio de este mundo Búscalo y vivirás Vivirás, vivirás Búscalo y vivirás En medio de la muerte Búscalo y vivirás Búscalo Búscalo, búscalo Ese es el mensaje Búscalo Búscalo, búscalo Arriba, arriba ¡Vamos! Donde la mano arriba Aquel que busca ese lechillo Aquel que busca ese león Quedaremos dentro Así que Vamos a hacer un poco de juego, eh El tiempo es hoy Las señales nos conducen Solo un poco tendrán ojos para ver Es el mensaje que viene del más alto Tiempo finales Búscalo, eres chavé Escucha y abre tu corazón 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 Búscalo y vivirás En medio de este mundo Búscalo y vivirás Muchas gracias Siempre vivo ¡Fuerte el aplauso, fuerte el ruido, ruido, ruido!